Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy el Pae y con mi guitarra era el cantautor flamenco heavy punk rock cutre pero con gusto. Soy padre de familia numerosa. ¡Calvo! Y desde 2002 conductor. De mi rollo es el rock. En octubre de 2021 arrancamos nuestra temporada 20 con un mi rollo es el rock completamente nuevo. Con una nueva sintonía y sobre todo un nuevo talante más fresco, más divertido, más variado, más diverso, más dinámico. Con un montón de gente, gracias de corazón desde aquí a las más de 40 personas que de momento habéis colaborado en este nuevo mi rollo es el rock. Un espacio radiofónico en el que todo es, por no decirlo otra vez, novedoso. Todo menos el calvo que lo presenta. ¡Calvo! No, si ya lo decían boicot, que cría cuervos que ya te sacaran los ojos. Bueno, tampoco hemos cambiado el nombre. Mi rollo es el rock. Que a estas alturas, después de tanto tiempo, tampoco la íbamos a liar parda de esa manera, ¿no? Cambiar ese lema que todos llevamos indeleble, grabado a fuego en nuestro corazón. Mi rollo es el rock. Y hemos crecido un mogollón hasta llegar a los mil y pico que aquí tenemos. Gracias a gente como Víctor Altimiras Guitars, que tiene una página, como su nombre indica, dedicada a la guitarra eléctrica que ya tardas en visitar. Gracias a Charlie, bajista de este grupo, Noctambuls, quien me instaló en el ordenador lo necesario para poder emitir en streaming y para hacer posible que en esta temporada 20, mi rollo es el rock, no solo se pueda escuchar. Por cierto, también os podéis suscribir a nuestro Spotify y nuestro iVoox, sino que también se pueda ver. Y ojo, que he dado las gracias a dos personas, pero habéis sido, como he dicho antes, un mogollón los que habéis puesto vuestro granito de arena para que esto llegue donde está llegando. Suscríbete. Y una de esas personas, por supuesto, es Alicia. ¿Quién con este vídeo ganó un concurso en el cual Sober pedían a sus seguidores, ahí lo habéis tenido, que cantaran el tema perteneciente a su último disco? Elegía que hicieran su propia versión de Eclipse. Pues bueno, Alicia lo ganó. Y de paso la invitamos a cantarla en Tarragona Radio. Y como somos así, pues le dimos una gran sorpresa con el mismísimo Carlos Escobedo al otro lado del teléfono. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí? Y ese día en el que, entre otros, entrevistamos a Tete Novoa, el cantante de Saratoga, Alicia Cortés, pasó a formar parte, para siempre, de Mi Rollo es el Rock. Y ahí llega la innovación más grande que ha hecho crecer a este programa y a este canal, traspasar Mi Rollo es el Rock, al formato vídeo. Y bueno, en este mismo canal puedes encontrar charlas con un montón de gente. No solo la entrevista a Tete Novoa, en la cual, por ejemplo, le cruzamos a Fortu, a Fortu con Manolo Cadeza Bolo, a Manolo Cadeza Bolo con Ovidi de los cigarros. También estuvieron Ratzinger, pero aquí hemos tenido a un montón de gente a lo largo de este inicio de temporada, a lo largo de estos 10 programas. Gente como Charlie de los Suaves, como Roberto Castresana, ex batería de Sociedad Alcohólica, como Pepe Bao, el bajista, entre otros muchísimos, de O. Funquillo. Otro bajista, mira, la cosa ha ido de bajistas, Rafa, Jotavegas, el bajista de Rosendo, el de Platero y tú, Juanchu, Olano, el etcétera, es inmenso. Estoy aquí echando mano de una chuleta, Ramiro Pena, el batería de Leño, los derbis motoretas, Burrito, Cachimba, permitidme que consulte. Más aún, Jorge Salán, John Parsons, Cuchi Romero, Kini de Benito Camelas, Aitor de Lendacaris Muertos. Estos dos últimos se han quedado como seccionistas y quizás la entrevista que más nos ha hecho crecer fue esta a Evaristo. Evaristo, ¿has hablado con Silvia antes, hace un momento? Pues sí, era una moza. ¿Cuánto rato tienes? ¿Tienes que cenar pronto o no? No, 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 la otra vez ya me jodiste la cena, ahora... Hoy no, hoy no, estamos para empezar un ensayo con el grupo. Bueno, ¿a qué más visualizaciones ha tenido? Pues me parece que son casi 24.000 de momento. Pero bueno, volvemos a Alicia, que aparte de colaborar en Mis Reyes El Rock desde noviembre, es cantante de un grupazo, bueno, de un duazo, de una bandaza, de los Milov. Y también, polifacética, ella es tatuadora y el 3 de noviembre me lanzó este reto por Facebook. Ojo, os los dejo unos 10 segundos para que lo podáis leer. Vamos, que el país, si llegamos a los mil seguidores, hace un striptease. Cosa que, por ejemplo, pues en mi caso tampoco tendría mucho mérito. ¡Puede pleno! ¡Puede pleno! ¡Puede pleno! Y me lo voy a hacer aquí. Y me daba muchísimo miedo. Y siempre me ha dado muchísimo miedo. Es una cosa que visualmente siempre me ha gustado, pero nunca me ha atrevido porque me ha quitado el sueño. Pues yo que sé, más recientemente, los días en que nos hemos tenido que vacunar, pues la noche anterior he dormido poco porque tenía miedo al pinchazo. Pero bueno, mira, acepté el reto y dije, oye, Alicia, venga, va, que sí, y hasta me tatúas. Y hasta me tatúas porque yo veía que teníamos 400 y pocos seguidores y digo, pfff, venga, va. Farolaco, o sea, en menos de dos meses vamos a llegar a mil. ¡Ni de blas! Silvia, estoy contentísimo. ¡Ya somos mil en YouTube! ¡Somos mil! ¡Somos mil! ¡Ay, mi Silvia Borica! Poniendo control siempre a mi rollo es el rock. Pues eso sí, hemos llegado. Somos mil y esperamos seguir creciendo a lo largo de este dos mil doce. Por cierto, suscríbete. Tenéis que estar atentos y atentas a nuestras redes sociales en las cuales estamos como ¡El rock es mi rollo! Y atentos y atentas a la pestaña de comunidad de este canal que también es ¡El rock es mi rollo! Porque en los próximos días haremos un directo lleno de sufrimiento, lleno de dolor, pero también lleno de risas, directamente desde los estudios, desde el estudio de tatuajes y piercings que Alicia Cortés tiene en Sanpera de Arribas. ¡Es este Kill Me Ink! Yo ahora mismo me debato entre 10 tatuajes. Déjanos en comentarios cuál te gusta más a ti. Pues eso, entre los 10 que habéis visto hay uno que es el que me voy a hacer aquí. A ver quién adivina cuál es el premio. Pues un subus de piña. Yo qué sé. De nada, muchísimas gracias a los mil y pico que os habéis suscrito. Suscribíos. El resto, los que estéis viendo, pues este rollo por primera vez. Te hemos ido dejando por aquí arriba vídeos con las cosas que hacemos en Mi Rollo es el rock. El canal tiene muchísima chicha para visitar. Ya lo has visto con la gente que te hemos dicho que hemos entrevistado. Y con lo que se viene a partir del próximo 10 de enero día en que volvemos a Tarragona Radio. Nuevamente feliz 2022. Y nada, que siga subiendo la marea.